Hola chavales, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal ¿Qué tal estáis? Espero que bien chicos Bueno chicos, hoy os subo un vídeo un poco especial ¿Y cuál es este vídeo? Este vídeo es sencillo, como todos sabéis Desde mi cuenta estoy casteando el torneo Mega Brawler Entonces, como todos los que me seguís, sabéis que no podía hacer directos hasta hace muy poco Entonces lo que hice fue grabar las partidas Entonces bueno, yo le prometí a la organización del torneo Que en cuanto tuviera posibilidad de hacer directos Le haría los torneos completamente en directo Sin ningún tipo de coste, ni sin ningún tipo de acuerdo económico Y le prometí que la primera fase la iba a grabar Y que cuando tuviera el internet arreglado, lo subiría Así que nada chicos, dicho esto Este es un pequeño vídeo con un pequeño montaje De la primera fase de grupos En el cual son cuatro partidas La tercera es la más bestial, ya la veréis Porque es que realmente gana un equipo jugando con un bot O sea, es algo increíble Es de David y me encanta En el primer grupo gana mi equipo Quedamos primeros en el equipo Protein G Pero bueno, no haremos propaganda gratuita de momento Ya cuando ganemos el torneo ya haremos la propaganda que tengamos que hacer De momento yo les deseo mucha suerte a todos los equipos que han participado en este torneo Que aún siguen participando Que este domingo tenemos la fase Fase número 3 Que haremos también en directo en mi canal Mañana si Dios quiere Y si no hay ningún problema de conexión Así que nada más chicos Hasta aquí La pequeña presentación Vamos a darle caña Quiero que lo veáis Espero que os guste Y si es así, un gran like Se agradece Vamos a darle Hola chicos Estamos aquí Casteando la nueva Copa Meca Brawler Estamos aquí Viendo jugar el primer equipo Vale, que tengo que decir que uno de ellos Es el El Protein G Pero bueno, vamos a ser imparciales Y vamos a empezar a darle caña Bueno, aquí las normas del torneo Inicialmente Es Showdown Vale, por equipos Y dependiendo de la posición Se va puntuando Vale, ahora luego al final del vídeo Explicaré cómo se va puntuando Y nada Yo creo que más o menos Podremos hacer cosas interesantes Bueno, de momento Aquí podemos ver Que más o menos Jesús y Tono Vale Que si no recuerdo mal Son de Cabras Furiosas Están controlando bastante bien el centro Y tienen A Rodrigo 39 Y aquí los tienen arrinconados Pero mira, acaban de destrozar a Tono Bueno, Tono Tono está jugando bastante bien Está controlando bastante bien la partida A ser un rol legendario Está haciendo bastante daño Bueno, Luis por ahí Está dando caña Está en las cuerdas Creo que se está arreglando demasiado Bueno, ese equipo está bastante Bastante tocado Pero como no me han pasado los nombres No sé de qué equipo son Pero bueno, luego lo iremos Lo iremos comentando Bueno, esos están ya destrozados Los han agregatado Como Tono Lo que es Cabras Furiosas Están dominando la partida Completamente Completamente Ahí está Pablo Del Pro Team G Con Jesus Un gran equipo Un equipo que está empezando Pero bueno Estoy viendo que también Están con cuatro fichas Y controlando bastante bien La zona superior del mapa de Shoudon Este mapa lo bueno que tiene Que se va reduciendo Lo que es la pantalla Hasta que llegáis al centro Y ahí ya no hay escapatoria De momento Los que tienen Digamos la ventaja En la partida Son los que están en el centro Es una posición ventajosa Siempre y cuando No te hagan un bucaque Un Shoudon Que es lo que le están haciendo Si mantienes bien el centro Y lo dominas bien Perfectamente Los que están en los extremos Acaban destrozados Ahora mismo Aquí podemos ver Es que Luis Ha dominado el centro Pablo de Jesús Está ahí peleando Y creo Y creo que Uy, a ver, a ver, a ver Esto ha tenido mucha suerte Pero ahí, ahí a tope Ahí Y nada Esto ha sido victoria Para el Protein G Primer puesto Muy buena partida Chicos La verdad que han jugado Muy bien Pero bueno Casi todos Tengo que decir Que los que han dominado Muy bien la partida Ha sido el Protein G Y lo que es Cabras Furiosas ¿Vale? La verdad que han sabido Posicionarse Bastante bien Y creo que ha sido Muy, muy, muy Buena partida La verdad que Estoy muy contento Primero porque Protein G Es mi equipo Y han quedado primeros Así que estoy orgulloso Por ellos Y nada chicos Espero que vamos a ir A la siguiente A la siguiente ronda Y a ver Cómo Cómo se nos da Seguimos Así que nada chicos Vamos a empezar La segunda fase Como ya he dicho Antes en el Antes en el vídeo Cribble en Teja King's Dragon Vulture Gaming Vulture Gaming Han Hunter Mexican Unite Y vamos a darle caña A ver que le vamos a expectar Tenemos que seguir a Vamos a seguir a En Lucas ¿Vale? Esto siempre sabéis Que va un poquito de De retraso Les hemos dicho Que estamos Estamos listos El caster Ready Ready Estamos preparados Para la grabación Y nada Solo falta que me den Ya le han dado Vamos a darle caña Visionamos Partida Siempre hago un poquito De retraso ¿Vale? Esto suele pasar Bien Aquí tenemos A Lucas Que es de Cribble en Teja ¿Vale? Bien Más o menos Vamos aquí En modo automático Bot Eso quiere decir Que alguien no se ha presentado Esperemos que no gane Ningún bot Vale Ahí tenemos A Keyinibo Que está en el centro El Lucas Que va con León León está súper dopado A ver Yo espero que no maten No los maten La verdad Bien Bien Bueno Ahí Ready Roll Que son de King's Dragon Están Bastante Bien Cogiendo Lo que es Aquella Lo que es la zona Lo que es la zona Derecha del mapa Están con cinco puntos de energía O sea que bastante bien Están acorralando Unos bots Que evidentemente Están en la parte superior Que al final Los bots Tienen que morir O sea yo espero Que los bots No maten a nadie De momento Hay cuatro equipos En pie Más o menos Miral En lo que es Creo en Teja Ha cogido el centro Uy 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 Cuidado con esas minas Pero bien Me ha gustado Porque Kageyomi Kageyomi Que nombre es más bonito Ha puesto la ultimate De Penny En esos arbustos Con lo cual defienden Lo que es la zona Del área Muy bien Y León con su ultimate De esconderse Creo que pueden Creo que son los que tienen Más ventaja De ganar Bueno Hayan arrinconado King's Dragon A los bots Los han matado Y dos equipos Que son Kriul en Texas Si no estoy mal equivocado Y King's Dragon De momento Dos contra uno Lucas está solo Ese está muerto Uno contra uno Coge las Yo creo que esto Está casi ganado Por León Y creo que va a ganar León Uy espérate Que no sabemos Quien ha ganado Ha habido un empate Ahí Al final Ha ganado Como puesto dos Lucas Y Caño Minio Que son De Kriul en Texas Con lo cual Ha ganado King's Dragon Así que Felicidades Primer puesto Muy bien jugado Ha sido una partida Que me ha gustado mucho Si que es verdad Que habían dos equipos Con bots Pero Me ha gustado mucho Porque Tanto Kriul en Texas Como King's Dragon Han Digamos Han jugado De una manera Bastante táctica ¿Vale? Han cogido primero Lo que son los laterales Si que es verdad Que Kriul en Texas Ha cogido más el centro De lo que es el mapa Controlando un poco más El Lo que es el Digamos El El control De la partida Pero bueno Finalmente En cuanto han matado A Penny A Caño Minio Si no recuerdo mal Que era Penny Digamos Que lo que es Lucas Que estaba jugando Con León Se ha quedado Completamente solo Entonces Bueno Al final de la partida Ha habido ahí Un empate Yo para mí Pensaba que había ganado Kriul en Texas El equipo Pero finalmente Me he visto que ha ganado King's Dragon Pero ha sido por la Por la segunda O sea Han sido segundos Me ha parecido Muy buena partida Estoy muy contento Porque están Están Habiendo aquí Mucho Mucho nivel Así que nada chicos Vamos a por el siguiente grupo Que ahora en el siguiente vídeo Lo vamos a anunciar Y nada chicos Seguimos Con la Copa Mega Brawler Que la verdad Que estoy muy contento Estoy muy eufórico Porque esto está yendo De cine Por no decir palabrotas En Youtube Que no se puede decir palabrotas Así que nada chicos Seguimos Bueno chicos Vamos a darle al grupo 3 Que como ya os he anunciado Al principio del vídeo Juega Force Esports Infected Warrior Invictor Patitos TNT Y Zona Warrior Así que Vamos a ver Si empezamos La partida Nos han confirmado Ya Que vamos a empezar Ya Le vamos a poner Listo El caster Así que Por favor Empezar ya Vamos A seguir A varios jugadores Vamos a ver Como Como se nos da Estamos en el grupo 3 De momento Está siendo un torneo Bastante Bastante Movidito Me está gustando mucho Me está gustando mucho El como se está jugando Y demás Hay mucho nivel Hay gente que sabe Moverse muy 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 bien Y la verdad Que estoy muy orgulloso De todos los jugadores Como están jugando Estoy viendo muy buena Compenetación Así que es verdad Que hay ciertos equipos Que nos han presentado Entonces al final Hay que jugar con bots Pero bueno La verdad que Como ya he anunciado En vídeos anteriores De mi canal Creo que Brawl Stars Tendría que desarrollar Un poco más Vamos a ir entrando Y saliendo Para refresquear La partida Debería desarrollar Un poco más El tema De poder hacer torneos Como Clash Royale Vale Que tú Puedes un código Entra Y ya está dentro Del torneo Entonces sería Mucho más llevadero Aquí hay que coger Entrar Crear un clan El clan que se mete Y bueno Es un poco Es un poco lioso Bueno a ver si empiezan Nos han mandado aquí Un mensaje ¿Qué pasó Ale? Ya empezamos mal Ya empezamos mal No me está gustando esto Porque ya empezamos Porque ya empezamos Con los retrasos Llevamos ahora mismo Un retraso Aproximadamente Del grupo 3 De 20 minutos Que no están Jugando Entonces a ver Si Si tal A ver Me acaban de mandar Están los equipos Tenemos Un bot Un equipo de bots De VCR Que va también Con bot Tenemos a Lolo Simon Ya De Alas Que serán De Infectes Luego tenemos Vamos a Cultu Ya A ver Vaya Sevilla Que esto Si no recuerdo mal Creo que han dicho Creo que han dicho Jugadores De Warrior Invictus Así que Bastante bien Le vamos a decir Que ya Estamos listos Listos Para castear Estamos ya Grabando Así que Nada chicos Darle caña Darle caña Que Que estoy ya listo Les decimos A darle Y Y nada Vamos a ir entrando Y saliendo Porque Es una lástima Porque No se refresca Del todo Siempre va con cierto Con cierto retraso Me confirma Que están empezando ya Así que Vamos a darle A ver De momento No están empezando Vamos a ir refrescando Ahora Visionar Vamos a verlos jugar Esperando para visionar Va con un poquito De retraso Bueno Aquí tenemos El equipo De los bots Que no nos interesa Para nada Ahí tenemos Al equipo De Warrior Invictus Otro equipo De bots Que se están pegando Entre ellos Ahí va David Que va con David Que es Del equipo Warrior Invictus Si no recuerdo mal Si David Que va solo Por un bot Así que Bien Bastante bien Ah Vaya desde Zona Warriors Vale De momento Ese bot Va a morir No creo Que dure Quedan cuatro Equipos En pie Ahí Yo espero Que no maten A ningún bot O sea Me parecería Muy fuerte Que Bueno Muy bien Bien jugada Esa torreta Para guardarse Ahí ese bot Está acorralado Bien 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 Quiere decir Que El equipo En lo que es Lado izquierdo Y derecho De la pantalla Está completamente Cubierto David Está en las cuerdas Lo están acorralando Y la verdad Que bueno Está jugando Bastante bien Porque para ir Con una tara Y con un bot Está jugando Bastante bien Vale Bien 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 Ahí está Kultu Que están cogiendo Tiene lo que es La parte inferior Del mapa Controlada Tiene una torreta Lolo Simons Y de Areras Que son de Infectes Han cogido el centro Aquí como os comenté Coger el centro es principal Si coges el centro Y lo consigues mantener Hasta el final de la partida Ganas la partida Porque el simple veneno Te va reduciendo el campo Lo importante es llegar al centro Y tener el máximo número De puntos de energía posibles En este caso tienen 7 Con lo cual Es perfecto O sea Es perfecto Bueno Ahí están un poquito David está Empreñando De la parte trasera Acaba de cargarse Ha hecho la ultimate Madre mía Que se lo carga Se carga de arras Que bien jugado Ha jugado Tara Que bien ha jugado David Está jugando bestial Para ir con un bot Está jugando bestial Así que es verdad Que el bot que tiene No es malo Es cold Que cold a distancia Hace mucho daño Bueno Aquí ahora mismo Brian y Kutu Han cogido lo que es El centro del mapa Está bastante reñido Porque Tara Está muy fuerte Y a Lolo Simons Creo que lo va a destrozar No sé por qué no lo matan Si tenía poca vida Madre mía Muy buena Quedan dos equipos El equipo de David No es posible O sea David Ante todas Ante todas Pronóstico Ha quedado primero O sea Para estar jugando Con un bot Ha jugado De cine O sea Increíble Muy bien jugado Muy buena partida Al que nos oyendo Con Tara O sea que Tara Sabemos que en Showdown Tienes que saberla Jugarla muy bien Para poder Hacer el daño suficiente Porque Tara A distancia Tiene mucha distancia Pero no pega muy fuerte Tiene que acercarse mucho Pero todos sabemos Que tiene muy poca vida Entonces o sabes Jugarla muy bien O realmente Puedes acabar la partida O sea Casi no puedes Ni pasar Del cuarto equipo Así que muy bien Estoy muy contento Como ha ganado David El primer puesto Así que nada chicos Vamos a ver El siguiente grupo Espero no tener Mucho retraso Y le demos caña Y esto está Muy muy interesante Así que chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Con este Paso torneo De Mega Brawler Bueno chicos Muy buenas Vamos a hacerle Con el grupo Cuatro Que la verdad Que tengo una noticia Bastante lamentable Que comentaros Y es que No se ha presentado Ningún equipo Salvo el equipo Éxtasis Esports ¿Vale? Eso que quiere decir Os lo voy a decir Enseguida Por ejemplo El grupo Bolivia Stars No se ha presentado El grupo Marduk Esports No se ha presentado Mercury Esports No se ha presentado Y DSG Gaming No se ha presentado Con lo cual Para no andar Esperando a la gente Y demás Automáticamente Éxtasis Esports Pasa A la siguiente fase Por Digamos Eliminación De los dos equipos Pero bueno Es una victoria Vale igual Así que chicos Hasta aquí Hemos terminado La primera fase De la copa Supervivencia De Mega Brawler Y os espero La próxima semana Espero en directo La siguiente fase Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.